Gracias a la señora vicegobernadora de la provincia, Alicia Pregno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al señor ministro Walter Mawá. Con ambos hemos trabajado mucho y trabajamos siempre con un tema que es sensible para todos. Recién estuvimos hablando con algunas escuelas, algunos jardines que siempre requieren de nuestro acompañamiento, tanto de la provincia y del municipio. Hemos conseguido avanzar en algunas ideas, de paso mientras esperábamos. Quiero agradecerle a todos, pero fundamentalmente a esta comisión de padres, a la cooperadora, a los alumnos, a los abuelos, que un día empezaron a soñar con que el jardín Amegui no pudiera tener un nuevo lugar, porque el barrio se había puesto grande, se había ampliado, habíamos logrado traerle el agua, la coaca, el gas, el cordón puneta, el pavimento, pero nos faltaba el jardín. Así que logramos hacer este aporte del terreno del municipio. También la provincia ha comprometido a través de Walter, que es un gran compañero y amigo, con 1.600.000 pesos para hacer este jardín. Y nosotros, los villamariense, que aportamos 1.130.000 pesos. Y entre ambos, logramos que hoy, si bien están sentados, pero están disfrutando, muy contentos porque tienen una casa nueva. Así que, bienvenido a la casa nueva, que pensaron sus abuelos, que lucharon sus padres, que sus docentes hicieron todo lo posible para que lo tuvieran. Así que a toda la comunidad, felicitaciones. También estamos cerca, estamos al 70%, después seguramente lo vamos a hablar con el ministro, el 70% para culminar el jardín de Infante, que a través de un acuerdo con el Ministerio de Educación de la Nación, que envía los fondos a la provincia y con la provincia y el municipio. Podemos, estamos muy cerca de concluir que están por allí, estaban con alguna preocupación porque se había parado la obra, pero ahora lo vamos a ver seguramente con Walter lo resolvemos. Y esto nos va a permitir tener un nuevo jardín de infantes para el barrio Las Playas, que también lo necesita. Y que es parte del compromiso que nuestros diputados nacionales, don Avedano y Martín Quintin, gestionaron ante el Ministro de Educación de la Nación, y que nos permitió de esta manera que un barrio tan importante como Las Playas pueda tener este jardín. Pero recién nos decía la gente de Escuela Merino, estamos necesitando un lugar, la gente de Jardín de San Martín. El albergi, bueno, del albergi yo le pedí a José Cariñano, que es el jefe de gabinete, que vea si el terreno que tenemos en lo que eran los terrenos del Club Alumni, y si la provincia nos da el boquey, porque tenemos creo que son 1.600 metros, la municipalidad se compromete a ceder el terreno y empezar a trabajar para que pongamos en la agenda los dos próximos jardines que necesitamos hacer en la ciudad y que el municipio se va a comprometer, seguramente la Nación y la provincia también, para avanzar en la solución que necesitamos. Así que, profes, maestras, directoras, a las cooperadoras, trabajemos juntos como lo hicimos para llevar adelante este objetivo. Los villamarinsis saben que en estos años, tanto en el momento que me tocó en la primera gestión, como luego después, en el caso de Nora y después en la segunda y tercera gestión, hemos construido en los barrios. Este es el edificio número 14 que hemos construido en estos 14 años. Quiere decir que hicimos uno por año. Algunos en municipios solos, otros, como en este caso, provincias, municipios, y otros nación, municipios. Y está en marcha el Inecer, que lo está llevando adelante la provincia, está en marcha el Arturo F. Vaz, que lo vamos a también a inaugurar, Nación, provincia, municipio. Y además, dos centros de apoyo que están trabajando, José Caliñano como jefe de gabinete, uno en el barrio Bota y otro en el barrio Carrillo. O sea que vamos a concluir 16 años de trabajo con 17 edificios nuevos del área educativa escolar en la ciudad de Villa María. Esto demuestra la posibilidad que tenemos de avanzar fuertemente en los barrios con las necesidades que tiene nuestra comunidad de progreso y desarrollo. Muchísimas gracias, Walter, por haber llegado, porque sabíamos que hiciste un esfuerzo para llegar. Y por supuesto que entre todos, si bien esperamos, disculpamos, porque se entienden las funciones. Y muchas gracias, vicegobernadora, que también fue colega, intendenta en este caso de la ULAI, desde ahí nos conocemos con Alicia. Y hoy cumple otra función. Así que, bienvenido a nuestra querida ciudad de Villa María. Gracias por acompañarnos y por formar parte de esta idea que tenemos todos los cordobeses de trabajar cada vez más comprometido para que la educación llegue a cada uno de los jóvenes y de los niños de nuestra querida provincia de Córdoba. Muchas gracias a todos. En mis lecturas extraescolares, suelo rescatar frases, palabras que siempre me gustan, y quise rescatar una para compartir algo con ustedes. No importa hacia dónde te lleven tus pies. No importa que tan lejos tengas que caminar. Lo importante es que camines con perseverancia y alegría. Que confíes y disfrutes de cada paso y que al hacerlo seas consciente de la huella que vas dejando en tu camino. Creo que eso ha sido un largo camino. Un largo camino de perseverancia en que hicimos todos juntos, docentes, auxiliares, cada comisión de padres que nos acompañó desde el año 2005 y que hoy están presentes acá con nosotros también en este momento. Hoy logramos en este camino de perseverancia el tan merecido espacio, lugar para el trabajo pedagógico de los niños. Hoy, como fue también el primer día de clases, el que el primer día de clases, no, el primer día que asistimos a esta institución, el 19 de febrero, si regresamos a este jardín, fue un día de festejo y de palpitaciones en los corazones de todos como los debemos tener hoy, como lo siento yo, a la compañera de ustedes en la unión. Hoy no digo dejar de olvidar y de agradecer a quien ha ido dejando la huella también. La huella que nos han ido dejando y nos han ido marcando para que el jardín, florentino, melleno y su comunidad tengan estos espacios privilegiados. Docentes, docentes administrativas, auxiliares y la familia que conjuntamente, año tras año, han ido caminando y recorriendo y volteando puertas como lo verán en el recorrido de nuestras estrellas allá atrás. Este es también momento de disculparme porque a veces he sido insistente a través de la vida telefónica con algunas personas en esto de tratar de tener el espacio digno para los niños. hablo aquí del trabajo conjunto, del esfuerzo y de la respuesta que me dieron conjuntamente en un municipio y provincia para que esto sea una realidad. Hablo desde el intendente, desde la inspectora, desde el ministro de Educación, de la licenciada Silvia Longo, del profesor Marcelo Fita, del ingeniero Papa, del profesor Fedesta, de Carlos Ramírez, de todos quienes han podido abrir su espacio y su oído para escuchar a esta comunidad, a esta directora insistente, pero que ha logrado este espacio digno para los niños. No es de menor importancia agradecer el acompañamiento de mi familia en esta vocación que disfruto tanto y tampoco no menor importancia que conllegue completa la alegría que hoy sentimos en que la provincia, el Ministerio de Educación, nos haya otorgado una sala más para el nivel inicial. El primer peldaño, la salita de tres que hoy la tenemos acá con nosotros. No voy a estenderme demasiado, pero sí debo referir que esta institución educativa lleva a cabo un proyecto pedagógico con un trabajo personalizado, profesionalmente y constante que intenta contemplar todos los campos y cuando lo vayan recorriendo lo van a poder observar en las aulas. Un trabajo pedagógico a través de cada seño, flexibilizador, como lo flexibilizamos en aquel espacio resuelto y reducido, yo creo que es nuestra esencia, seños del jardín amerino y padre y comunidad. Estar apretados los dos. El día de la inauguración de este espacio físico tan amplio, nos apretamos y estamos juntos y unidos como siempre. La posibilidad de realizar un sueño, una meta es lo que hace que la vida sea interesante. Hoy el sueño, se está cansando, se está esperando. Hoy el sueño, la meta de esta comunidad, se hizo realidad. que el anhelo y el desafío que nos proponemos con instituciones es el de continuar brindando el mejor trabajo pedagógico y por supuesto, siempre necesitamos el acompañamiento de padres, de los demás docentes, de las otras instituciones, porque este tiene que ser un trabajo articulado como lo hace la escuela primaria. Entonces, gracias por acompañarnos hoy, gracias por ser partícipes desde hace 25 de este trabajo que hoy tiene su fruto y que lo van a poder disfrutar cuando vamos a ser amenazados. de siempre que compartimos la alegría de que este lugar tan deseado, tan buscado, finalmente lo podemos concretar y lo más importante es que la concreción es el esfuerzo de distintos niveles del Estado que entiende el valor que tiene la educación. Yo espero que lo disfruten, la leo enormemente, pegamos a lista de 3, de 4, de 5, y luego voy a agregar que nuestros colegas saben el esfuerzo que estamos haciendo para que el nivel inicial no sea el preescolar, sino el primer paso, el primer pedaño de una escolarización exitosa para que cuando después vayan a la escuela primaria y a la secundaria puedan hacer una trayectoria con éxito. Felicitaciones a toda la comunidad. Gracias. Pero bueno, es que el día como hoy, día en el que ellos están contentos, días en el que tienen muchísima alegría porque están recorriendo un espacio nuevo, estemos juntos y pensemos en la construcción y en la necesidad que cada uno de los integrantes de la comunidad como adultos y personas que hemos recorrido y transitado la vía tenemos que poner ese esfuerzo para hacer que en comunidad, en conjunto, podamos cada día dar mejores condiciones a la educación en nuestro Córdoba. La directora hablaba de sueños, la directora hablaba de gente que allá por el 2005 comenzó a trabajar en la cooperadora, pero también hay que hablar de aquellos que por 1970 y algo comenzaron a mirar y a transitar en un partido de infantes que vino a traer alegría a muchos de los niños. Yo quiero agradecerles a todos por participar, por tener claro que los sueños deben concretarse y que los sueños son los que los guían para hacer cosas y tal como decía Ana, dejar huellas en una vida. Lo importante es entender que cada uno tiene un rol y que en ese rol tiene que tratar de hacer lo mejor posible dentro de una institución, dentro de un establecimiento educativo, desde la función cubana tal como le compete a Eduardo como le compete a nosotros, pero entendiendo para todos que el desafío es construir el conjunto y construir para los más chicos porque ellos son el futuro de Córdoba, ellos son el futuro de la Argentina y nuestra responsabilidad es darles un marco de tranquilidad, un marco de respeto que les enseña a jugar, que les enseña a construir el conjunto, hombres y mujeres del futuro que deberán tener esa tranquilidad que desde su hogar y desde cada uno de nosotros les enseñemos a construir. Felicitaciones a todos ustedes. Ha sido bueno construir esta obra en conjunto, ha sido bueno transitar momentos en los que se compartían muchas cosas, que se restringen las muchísimas grandes cosas que hagamos y que realmente sintamos que cada vez que ponemos un granito de arena los ponen todos, la comunidad de Villa María, el gobierno de Córdoba y en nuestras ocasiones en el trabajo que hacemos con el gobierno nacional. A todos decirles lo bueno es saber trabajar así.